Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y un grupo de ciudadanos recogen firmas para instaurar una queja ante la Superintendencia de Servicios Públicos por la mala prestación del servicio de aseo por parte de la empresa EMAR. 5.000 firmas se necesitan. Un grupo de ciudadanos de Arauca tomaron la iniciativa de recoger firmas por la mala prestación del servicio de aseo por la empresa de aseo de Arauca EMAR y enviarlas a la Superintendencia de Servicios Públicos. Bueno, el objetivo de esta acción es interponer una queja ante la Superintendencia de Servicios Públicos Misiliarios con el fin de que EMAR cese esa mala prestación del servicio en la recolección de residuos sólidos o basuras en la ciudad de Arauca que ha generado malestar y un mal ambiente entre los araucanos, ya que durante más de 20 días no se ha prestado un servicio efectivo en la recolección de basuras en la ciudad de Arauca. Entonces esto ha llevado a que varias personas, a que la gente quiera tomar acciones en contra de esta empresa y enviar a la Superintendencia la respectiva queja por la prestación de este servicio. Según el abogado araucano Carlos Merchan, con 5.000 firmas radicarán la queja ante la Superintendencia de Servicios Públicos. No, nosotros creemos que por arriba de las 5.000 firmas sería un muy buen récord para que la Superintendencia tuviera los ojos en Arauca. Yo inclusive he tenido acercamientos con la Superintendencia en el tema de qué quejas se han presentado y ellos dicen, doctor, nosotros hemos analizado que solamente 3 o 4 personas han llegado a interponer quejas entonces suponemos que Arauca está muy bien, que Arauca tiene un muy buen servicio de recolección de basuras. Cuando vemos todo lo contrario, que no se ha prestado un efectivo servicio, además tenemos otra acción de una petición respetuosa a la misma empresa para que se sirva a reliquidar y reembolsar los dineros que le están cobrando a los usuarios o a los suscriptores por estos 20 días que han dejado de prestar el servicio. Es decir, que la empresa está en la obligación de devolver esos dineros y eso también lo estamos haciendo aquí. Estamos haciendo esa petición para que la gente se acerque a firmar los formatos, se acerque a exigir sus derechos y para que podamos tener una actitud positiva y fuerte ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Al parecer los usuarios de Marci están llegando a firmar porque solo el sábado se recogieron 300 firmas. Nosotros arrancamos con un muy buen récord de firmas. Es decir, el día sábado de 8 a 2 de la tarde recaudamos 380 firmas en un solo punto de recolección que fue el parque. Y si ha venido y si usted ve y hace las diferentes imágenes, se da cuenta cómo la gente se está acercando masivamente a firmar los formatos y a firmar en contra de esta empresa que ha causado un detrimento a terceros que son los usuarios. La campaña irá hasta recoger las 5.000 firmas que se necesitan para instaurar la respectiva queja ante la Superintendencia de Servicios Públicos de Arauca.